López 910 con Gustavo López, de lunes a viernes de 10 a 14 por Radio La Red. AM 910, pasión por la radio. Una de la tarde, 31 minutos, temperatura señora... 27 grados, 4 décimas, el cielo está algo nublado, recuerden que por la tarde y por la noche probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. ¿A qué hora? ¿Tipo 6? ¿7? 5 y media. 5 y media, va a llover, dice Matías. Chaparrones. Matías Martínez en Independiente, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Gustavo, un abrazo muy grande para todos. Bueno, la verdad que hoy Independiente se despertó con la noticia de lo que aconteció con el hermano de Ayrton Costa. Sí. Lógicamente ya los dirigentes están al tanto. A ver, lo que uno explica o lo que puede haber también por el informe policial es que la pareja que estaba con Ayrton Costa, la pareja de Ayrton Costa, Carlos Costa, se llama el hermano de Ayrton Costa, tuvo una sobredosis de estupefacientes. Eso es lo que dicen en una primera instancia, Gustavo, obviamente... ¿La pareja de qué costa? Del hermano de Ayrton Costa, Carlos Costa se llama. Bien. Obviamente falleció estando en la casa. ¿En la cuñada de Ayrton? Exactamente, la cuñada de Ayrton Costa falleció. Lo que dicen por el momento es que fue una sobredosis de estupefacientes, se habla de cocaína, se habla de otra sustancia más. Lógicamente ya hay una autopsia y están esperando los resultados. En Independiente ya están al tanto de todo, creen que la versión que cuentan es esta misma. Digo esto también porque lo estaban vinculando Ayrton Costa como que estaba en el momento de los hechos, en el lugar de los hechos. O sea, habló de un femicidio y por lo menos en Independiente quieren creer esta versión. Porque la mamá de la chica y los vecinos, recién vi en televisión que estaban pidiendo justicia. Acá está involucrado el hermano de Ayrton Costa. Sí, Carlos Costa. Porque digo, veo la foto de Ayrton en el canal de televisión, en algunos canales, en primer plano, y qué sé yo, si algún día mi hermano hace algo no me gustaría que esté en mi foto. Digamos, ¿no? O si yo hago algo, que no esté en la foto de mi hermano, lo hago yo. Si está involucrado Ayrton, fenómeno, vamos con la justicia, con todo el rigor. Ahora, si fue el hermano, o es una situación de un familiar, no lo pongan al pibe. Y esto molesta al Independiente porque quieren hacer un anclaje mediático con Independiente, una vez más, ¿no? Como pasa habitualmente. Pero sí, es un hecho del hermano de Ayrton Costa. Lógicamente que Independiente va a estar con Ayrton Costa acompañándolo en este momento y poniendo abogados a disposición. Y si es responsable de algo, todo el peso de la ley. Acá no estamos defendiendo a nadie. Ahora, si fue el hermano, no lo pongan a Ayrton. Yo lo estaba mirando recién a algunos canales de televisión. Foto gigante de Ayrton. Foto gigante, está constatado que no estaba en el lugar de los hechos. Porque hay que ponerse siempre en el lugar del otro, digamos, ¿no? Si le pasa al hermano del conductor de la televisión, ¿no? Que choree un banco. ¿Te gustaría que pongan tu foto? Y esto no tiene nada que ver con clubes, qué color de club, qué color de camión. A mí no me importa nada, nada. Ahora, si mi hermano comete un delito, no pongan mi foto. O si yo cometo un delito, no pongan la foto de mi hermano. ¿Ok? Bueno, siempre pasa con el caso Pampita. ¿El caso Pampita? Ha tenido varias situaciones con el cuñado, con el hermano, y ponen la foto de ella. Y es feo, debe ser feo, debe ser feo para todos. Bueno. Pero, bueno, tema que obviamente está dando vuelta ahí en el mundo independiente. Y la otra es esperar por los resultados de la inflamación hepática de Martín Cauterucho, que ayer hasta las 3 de la tarde no había resultado. Estoy hablando con su entorno. Tampoco tiene los resultados todavía. Pero, bueno, no se sabe qué es lo que tiene y si es de gravedad o no lo de Martín Cauterucho. Mientras tanto, el plantel tuvo su último día libre, 3 le dio TV, domingo, lunes y martes, ya a partir de mañana, regresan pensando en Barracas. Uno cree, Gustavo, que para ese partido podría recuperar a Barcia. Quizás tenga algún lugar en el banco de suplentes Tolosa. Digo esto porque me parece que la idea es que llegue al 100 con River. Quieren guardar a Tolosa 100% para el partido ante River. Yo te digo que siempre el partido más importante es el que viene, ¿eh? No guarden mucho para River, que hay que ganar el que viene. Por suerte ya no dirige dos balos para Independiente, ¿no? Porque ya dirigió el otro día. No puede repetir. Ayer dirigió bien Barracas Colón, ¿eh? Bien. Ayer dirigió bien. Exactamente. Bueno, y después, Gustavo, ¿viste este chico Lucas González? Que se llama igual que Saltita. Ah, no conozco que había otro, no sabía que había otro. ¿Quién es? Sí, hay otro que, bueno, casi igual banco con Racing, estuvo citado. Es un chico que vino a Argentinos Juniors, que durante seis meses no pudo jugar. Era inferior por la inhibición de la pandemia. Le gustó mucho a Tevez, lo subió, ya se entrena con primera. Y es muy posible que los próximos días, al igual que Javier Ruiz, le hagan primer contrato a esos chicos. Y bueno, lo que contó Tevez también, charlando con Fantino, de los chicos de Independiente que no saben ni sumar ni restar, a mí me dicen que ya va camino a Independiente a ponerle un profesor, ¿no? Bueno, mejor así, mejor así. Gracias, Matías. Abrazo, Gustavo.